Bueno chicos pues allá vamos, después de unas cuantas pruebas Por fin puedo decir que vamos a jugar este juego, está muy alto Espérate que baje esto, vale A tope, dios que ganas tenías detrás de la Switch al canal chicos, muchas ganas Mario Wonder ¿Cómo se ve esto? Una ¡Hala! ¡Qué de personajes! ¡Ostras! ¡Qué de personajes te puedes elegir! Yo sí celeste Madre mía, vais a estar viendo el gameplay de fondo Sé que es una rayada pero de verdad no tenía otra manera de grabar para que yo escuchara el sonido Vamos con Mario, ¿no? Que es el protagonista principal Sí, venga, vamos con Mario Se puede jugar con muchos personajes, ¿eh? Voy subiendo el poco el volumen así ¡Oh, qué bonito! Pesallarse a poca distancia del reino champiñón es la primera visita de Mario y sus amigos ¡Oh, qué bonito se ve esto! Está doblado al español, ¿eh? ¡Qué bien lo vamos a pasar! ¡Sí! ¡Luigi! Hello there Marco Fernand Flo Pero Peach ¡Hala! ¡Qué bonito es esto! ¡Eh... wow! ¡Qué bonito es esto! ¡Pero es que esto es precioso! ¡Vale! ¡Disfruto de la celebración! ¡Wow! ¡Qué bien lo vamos a pasar! ¡Oh! ¡Qué simpático! ¡Sí! ¡Vámonos! A ver qué pasa Vale, ahí viene ¿Cómo se llamaba ese personaje? De la escoba Oh, Dios mío ¡Oh! ¡Madre mía! ¡Ahí viene! ¡Oh, Dios mío! ¡Madre mía! ¿Cómo se ve esto, no? Ahí viene Bowser ¡Oh! ¡Madre de Dios! ¡Oh, Dios mío! O sea, qué pena no puedo verlo en la tele Porque en la tele es donde se ve mejor Todo por grabar, todo por vosotros Pero esto se ve aún así Estoy en el OBS y es que se ve increíble ¡Madre mía! ¡Qué bien se ve esto! Tiene muchas ganas de jugar Y de traerlo al canal Pero muchas ganas Muchas, muchas ganas, chicos Pero... ¡Qué bien! ¡Qué bonito, ¿no? ¡Auxilio! ¡Madre mía! ¡No! ¿Ese no era el rey Bowser? ¿Cómo ha podido hacerse con esa Flur maravilla? Y el castillo Flur Es que ha absorbido nuestro hermoso castillo ¡No lo puedo creer! ¡Qué cosa tan horrenda! Tenemos Bowser Sembrar al caos por todo el reino ¡Qué malvado! ¡Yo me encargo! Dice ¡Sí! ¡Mario podrá con todo! ¡Sí, señor! ¡Sí! ¡Mario puede! Estoy aquí haciendo doblaje ¡Bien, bien! ¿Qué? ¿Nos vais a ayudar? Puedo unir malaventura Condición de guía Si es así Pues ya vamos Muy bien ¡Oh! Se ha quedado en plan ¡Oh! ¡Hala! ¡Viene con nosotros! ¡Vamos, chicos! ¡Hala! Los Yoshi's Y ese no sé quién es Parece Waluigi Pero en plan mal En plan chiquito ¡Adelante, valientes! ¡Adelante! ¡Qué bonito se ve el juego! ¡Madre mía! ¡Qué bonito se ve el juego! Este juego se ve Divino Muy bien, pradera ¡Tubirroca! A ver Muy bien, pues El típico Mario De toda la vida Vale, pues habrá que Venirse aquí, ¿no? Llegada al reino Dificultad Una estrella ¡Uh! Vámonos No me acostumbro todavía Al mando de la Switch, ¿eh? Llegada al reino Dificultad tal Para saltar ¡Oh! ¡Ah! ¿Esto qué es? ¡Corre, corre! ¿Esto qué es? ¡Ah! ¡Perfecto! ¡Oh! ¡Qué fluido el movimiento, ¿no? ¡Pero, bitch! ¡So cool, ¿no? ¡Sí! ¡Ah! ¡Ja, ja! ¿Qué hay aquí? ¿Qué es esto? ¿Vale, muchachotes? Sí, la verdad es que ¡Hace muy buen día! ¡Oh! ¡Anda, eh! El secretito De la vida ¡Uh! ¡Cuidado! ¡Maldito! Vale, no te haces pequeño, ¿eh? ¡Oh! ¡Qué bonito, ¿no? ¡Oh! Esto es una locura El carro en la TLS Ve mucho mejor ¡Oh! ¡Oh! ¡Vámonos! Vale, así haces esto ¡Ut! ¡Uh! Disculpame ¡Oh, Meryl! Vale, aquí tenemos para reservar Toma el poder Muy bien, ¿no? ¿Para qué son las monedas? ¿Moradas? Qué buena está el agua, ¿verdad? ¡Uh! ¡Oh, qué bonito esto! ¿No? Pero si esto es precioso, va a ganar de llorar Mira, 10 No sé para qué será, supongo que para comprar cosas, ¿no? ¿Hay trajes? ¡Oh, que he cogido agua de la trompa! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Hala, que coges agua! Esto es goti Dice ¿Y por qué quiero yo agua? Toma, agüita fresca Para llegar las plantillas ¡Hola! Y otro elefante, por si acaso lo perdemos ¡Qué bonito es esto, eh! ¡Vamos, Meryl! Esto va desbloqueando cositas así Moneditas Bueno ¡Ojo! Y dice Se viene, se viene el momento ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡Dame, dame las monedas! ¡Las monedas! ¡Oh! ¡Dame, dame la moneda! ¡La moneda! ¡Uh! ¡Vamos, vamos, vamos! A lo mejor lo estoy haciendo fatal ¡Vamos! ¡Ostras! La referencia a Super Mario 3 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Tubo! ¡Sube, sube, súbeme! ¿Y este momento? ¡Vámonos! ¡Uh! ¡Ay! ¡Dame la moneda! A lo mejor es importante ¡Perfecto! ¡No! ¡Buah! ¡Vaya un lechuza! ¡Vámonos! ¡Uh! ¡Dios! ¡Pero! ¿Y esto? ¡Conseguis una semilla maravilla! ¡Pero bueno! ¡Una semilla maravilla! ¡Toma! ¡Una semilla maravilla! ¡Ut! Bueno, ni tan mal, ¿no? ¡Ostras! ¡Qué bonito se ve! ¡Bien! ¡Una semilla maravilla! No me voy a volver loco A conseguirlo todo Simplemente quiero disfrutar del juego Y... ¡Cómo se ve! ¡Madre mía! ¡Cómo se ve! ¡Qué bonito! Mira, me han hecho una foto ¿Eh? Tal recuerdo Easy peasy, ¿no? Fíjense, fíjense ¡Oh! ¡Muy bien! Las semillas maravillas Son tremendamente Útiles Vamos a buscar más ¡Muy bien! ¿Para qué será? Para desbloquear niveles, seguro Muy bien Eh... Muy guay El desfile de las plantas piraña ¡Pues vamos para allá! Tranquilísimamente, gente Saltarás más alto si pulsas ¡B! ¡Oh, qué bonito! Pero bueno, pero bueno ¿Qué es esta maravilla? Toma, toma, toma Maldito ¿Y eso? ¿Qué estoy cargando? ¡Ah, no, 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 no! ¡Ah, vale, vale, vale! Menos mal ¡Vale, vale, vale! ¡Oh! Amigo Toma, toma, toma Mario Juega ¡Ay, qué bonito se ve por favor! Pero esto qué locura es ¡Uy, cuidado! ¡Planta piraña! Cuidado con el desfile de la planta piraña Bien, dice Dicen que este juego es corto Así que bueno Tranquilísimamente, ¿no, chicos? Pero tranquilísimamente El Mario Wonder Habrá una forma de llegar ahí al fondo Pues claro que la habrá Hombre, esto es Mario Wonder, muchacho Esto es Mario Wonder A ver qué hay por aquí ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Plantas andantes? ¿Plantas andantes? ¿Qué te parece? ¿Ut? ¡Uh, qué bonito se ve esto! ¡Uy, que me muero! ¡Ah, ah! Toma ¿Qué te parece esto? Vamos, momento otra vez extraño Extrambólico ¡Ay, qué bonito! ¡Qué colores! ¡Mi música! ¡Es el momento más feliz de toda mi vida! ¡Ay, la poneta! ¡Oh, qué maravilla! No las quiero ni matar Quiero que me deleiten con su arte ¡Uh! ¡Uuuh! ¡Una semilla, gente! ¡Dios, qué bonito! ¡Pero bueno que nos cantan y todo! O sea, no quiero matar a ninguna nunca más ¡Uy, que viene! ¡Uy! ¡Uh! ¡Vámonos! Sublime, como dice O sea, me encanta O sea ¡Qué colores más bonitos tiene este juego! Y no lo estoy viendo en mi televisión Que en mi televisión se tiene que ver el doble de bien Pero por vosotros estoy a... ¡Madre mía, qué bien se ve esto! Mira, una fotito y todo Mientras nos cantan y nos deleitan con sus cosas Vale, lo rojo es lo que no está completo Esto está completo ¡Madre mía! Estaría aquí todo el rato ahora mismo A tope Así ¡Pa, pa, pa, pa! La colina de los Corveitres ¡Madre mía! ¡Oh! Es Esbirdo, pero 2.0, ¿eh? ¡Madre mía! ¡Qué recuerdos hay con la Super Nintendo jugando al Mario 3D! ¡Al Mario! ¡Ja, ja! ¡Al Mario All Stars! Eso sí que eran tiempos, muchachos Eso sí que eran buenos tiempos El Mario All Stars Que era como un teatro Era muy guay Estaba el Mario... Los clásicos El 1, el 2 y el 3 Creo que estaban Sí señor Estaban ahí los clásicos A ver que por aquí en los barriles Pues me está gustando, ¿eh? Qué bonito se ve Es precioso Pero es que es espectacular O sea, el apartado artístico Muy Disney, ¿no? Como muy Pixar O sea, de lo bonito que se ve esto Muy colorido ¡Ostras! Precioso Voy a coger el del elefante ¡Vámonos! Así estamos joya Toma ¡Eh! ¡Dámelo! ¡Ven aquí! ¡No te escapes! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡No! ¡Corre más rápido que yo! ¡Ah! ¡Te pillé! ¡Ja, ja! ¿Qué te parece esto? ¿Esto qué te parece? La clásica ¿Vale? ¡Hola, amigo! ¡Ole los caracoles! Es muy ágil el elefante ¡Uuuh! ¡Vámonos! ¡Uuuh! Parece que me conozco el juego, ¿eh? ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Uuuh! ¡Y te agachas! ¡Y nos venimos! ¡Toma! ¡Toma! ¡Vámonos con esto! Porque esto puede ser importante ¡Uuuh! ¿Vale? ¿Vale? ¡No! ¡Dios! ¡Qué bonito, chicos! ¡Me está encantando! ¡Todo, todo! ¡Todo es perfecto! ¡Oh! ¡Corre, corre, corre! ¡Elefante, cógelo! ¡Uuuh! ¡Vamos! ¡Aquí estás, amigo! ¡Udes! ¡Udes! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Buah! ¡Me está encantando! ¡Ya! ¡Vamos! ¿Alguien ha jugado a este juego? Decidme en los comentarios si habéis jugado a este juego A este juegarral Porque... ¡Eh! ¡Dámelo! ¿No ves que es importante? ¡Ah, vale! ¡Gracias! ¡Muy bien! ¡Momento trambólico! ¡Uuuh! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Hay que coger estrellas! ¡Oh! ¡Mi estrella eres tú, bebé! ¡Vamos! ¡No! ¡Hay que coger todas las estrellas que podamos! ¡Ay, qué variedad, ¿no? ¡Hay que coger las stores! ¡Stores! ¡Pero hasta qué punto tenemos que coger las stars! ¡Uuuh! ¡Me vuelvo a los guantes! ¡Vamos! ¡Quita! ¡No! ¡Papapapapá! ¡Coge las estrellas! ¡Las estrellitas! ¡Las estrellitas! ¡Las estrellitas! ¡Que venimos de Mario 64, muchachos! ¡Que a mí nadie me puede! ¡No! ¡Nadie puede conmigo! ¡Vamos, vamos! ¡Todas las estrellas! ¡Que se acaba el tiempo! ¡Vamos! ¡La semilla! ¡La semilla! ¡La semillita! ¡Qué tensión de vida! ¡Perfecto! ¡Toma! ¡Madre mía, eh! ¡Wow! ¡Qué juegazo! No sé, ¿tiene guardado automático? ¿Hasta qué punto se guarda? Cada vez que nos pasamos una pantalla Un eagle No lo sé ¡Qué bonito! ¡Qué bonito es esto! De verdad que yo no puedo con estas cosas ¡Yo no puedo! ¡Qué bonito, chicos! ¡Oh, my God! Empezamos, seguimos desbloqueando las cosas ¿Esto qué es? ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Me encanta! El Castillo Flor soy yo Y yo soy el Castillo Flor ¡Cuánto poder maravilla! Siento como me hago más fuerte Más y más y más y más fuerza Para mí, el mundo entero será mío ¡Oh, oh, oh! ¡Cómo lo sabía! ¡Oh, oh, oh! ¡El timing! ¡Madre mía! Y eso que no he visto nada de este juego, ¿eh? Pero nada A ver qué nos dice nuestro amigo ¡Cuánta maldad! Destirase Bowser Muy bien Pues llegaremos a él Vale Estaba saltando Es que no sé cuál es el botón Esto es como el mundo 2 Ahora empieza el juego, ¿verdad? Ahora empieza el juego de verdad ¡Oh, oh! Muy bien Muy bien 14 semillas Aquí empieza el juego ¡Toma! Se ha convertido en un castillo Va a ser imparable Bueno Pero sí, tengo entendido que este juego dura poquito Eso tengo yo entendido Pero bueno Vamos a disfrutarle Pero muchísimo Esto va de mal en peor La planta se ha enroscado Alrededor de esa casa ¡Uf! Vale Tengo una idea ¿Por qué no probamos las semillas maravillas? Seguro que lo solucionan Semillas maravillas Tienen un poder mágico Muy especial Muy bien ¡Hola! Tengo seis Esto es muy Mario 64 Con las de estas Ah, no se me gastan Sí, ¿no? No se me gastan Ah, mira ¿Qué es ese nombre de la tuberroca? ¿Y tú qué me das? Estamos en la casita Arallamiento ¡Hola! ¡Hola! ¿Todo bien por aquí? Sí, todo bien Tengo tanto miedo que ya empezaba a marchitarme Pero he logrado Salvaguardiar esta insignia Muy bien Ah, se me olvidaba ¿Sabes lo que son las insignias? Según parece Tiene un montón de efectos Son muy populares Entre quienes viajan por el reino flor Esto, príncipe Florian Me gustaría que aceptaras este humilde obsequio Seguro que esta princes... Principesca persona Sabrá sacar el valor El mayor partido posible a esta insignia A ver qué insignia nos dan ¡Oh! ¡Qué bonita! Soy un elefante Y ya está La verdad es que siempre quise tener una Siempre que puedo usar el poder de esta insignia Para ayudar a todo el mundo ¡Perfecto! Eso hace florecer mi corazón Oh, cuánto me alegra que sea de tu agrado Príncipe Florian Ya verás que las insignias hacen los viajes más llevaderos Muy bien Ven aquí conmigo ¡Hasta luego! ¡Hola! ¡Hola! ¡Vámonos! ¡Perfecto! ¡Pero ya está! ¡Oh! Tutorial campo de prácticas Como lo sabía Corra para caídas Agita el mando Y mantén pulsado R ¿Pero qué me estás contando? ¡Oh! ¿No hace falta agitar el mando? ¿Y si no puedo? ¡Pulsa el botón R en la dirección! ¡Uuuu! Y ya está, ¿no? ¡Mucha suerte! ¡Gracias! ¡Hombre! O sea, nos van dando poderes según avanzamos, ¿eh? Eso me gusta, eso me gusta Nos van dando poderes y cositas Vale Aquí ya sí que se desbloquean los niveles ¡Perfecto! Fíjate que tenemos un lugar Hay tanto que ver ¡Ope! ¡Y tanto! Ya se han dicho esas plantas Vamos a necesitar más semillas maravilla Muy bien Vamos primero Donde quieras Vale Tenemos mapa Muy bien Vale Tenemos mapita y todo Puede ir donde quiera, literalmente No es tan lineal Como los Marios clásicos O sea, literalmente puede ir a donde quiera ¡Uu! 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 ¡U! Vale, vamos por aquí Ya está Decidido Aquí vienen los hipobótamos ¡Madre mía! Elegir insignia No la he elegido ¡Oh! Vale ¡Hola! Vale Qué bonito esto, ¿no? Vale ¡Sube! No me peques No me peques No me peques Muy bien No sé qué dificultad tendrá este juego La verdad Si es muy chunga No creo Hay mucha gente que ya se la ha pasado y todo O sea, que no es un juego muy largo Lo podemos disfrutar aquí en el canal Muchachos Muchachotes ¡Udes, udes! ¡Oh! Maravilloso Qué bonito Qué bonito Qué disfrutable Qué fluido Qué bonito Hay gente que dice que se ha sobrevalorado No lo creo O sea Hace muchos años que no tenemos un Mario en 2D así Pero hace mucho Que no tenemos un Mario en 2D así Bastante, la verdad ¡Udes! ¡Vámonos! ¡Vámonos por aquí! ¡Oh! Nos vamos al Sky ¡Ole! ¡Vámonos! ¡Vámonos por aquí! ¡Buenas tardes! ¡Oh! ¡Vamos! ¡No! ¡Maldito! ¡Uh! ¡Vamos! ¡Uy! ¡No! ¡Ay! Pero qué horrible ¡Vámonos! Salta como en el Mario Bros 3 ¿Os habéis fijado? Hace el mismo salto ¡Toma, toma, toma! Por aquí me he pasado cosas ¡Ah, no, no, no! No me he pasado nada Pues hemos avanzado mucho ¡Uh! ¡Qué divertido, chicos! Me está encantando mucho ¡Ah! Yo pensaba que el elefante No lo íbamos a ver tanto en el juego O sea, que va a salir Poco Creo que es el hype del trailer Y poco más Pero no Ha salido más de lo que yo esperaba ¿Y cómo llego yo ahí arriba? Pues así, muy simple ¡Uh! Vale, vale Poco a poco, amigos Hacemos así Hacemos así Hacemos de esta manera Hacemos así Perfecto ¡Uh! ¡Uh! ¡Oh! ¡Tres! ¿Qué? ¡Dos! ¿Qué? ¡Uno! ¡Uh! ¡Uh! ¡Qué de cosas! ¡Buah! Me está encantando, chicos O sea, lo estoy disfrutando ¡Mucho! ¡Toma! ¡Oh! ¡Qué buena! Esta es la técnica Esta es la técnica Que tenemos que usar todos ¡Uh! A ver si salta ¡Oh! No Yo quería ser guay Pero no he podido No ¡Vamos, Mario! Vale, ya sé qué hay que hacer Más o menos Para llegar ¡Oh! No No puedo llegar Arriba ¡Uh! ¡No! No puedo No puedo llegar Bueno, no pasa nada ¡Toma! ¡Uh! Vale, pensaba que no iba a llegar ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Vámonos! ¡Uh! A veces no veo Porque está mi cámara Pero no pasa nada ¡XB! ¡Vámonos! Momento casco porno ¡Uh! ¿Qué está pasando? ¡Dios mío! ¡Vale! ¡Oh! ¡Ah! ¡La semilla! ¿Qué está pasando? ¡No lo sé! ¡Vamos! ¡La semilla! ¡Coge la semilla, Mario! ¡Oh! ¡Coge! ¡Mario! ¡Dios mío! ¡La semilla! ¡Oh! ¿Verdad? ¡Uh! ¡La semilla! ¡Me van a aplastar! ¿Cómo la cojo? ¡Ah, sí! ¡Claro! ¡El gorro cóptero! ¡Apor! ¡Uy! ¡La tengo! ¡Madre mía! ¡Qué tensión es! ¡Oh! ¡Aparta de mi camino! ¡Ay! ¡Ay! ¡De verdad! ¡Basta! Si fuese un Mario clásico Nos habría hecho mucho daño Posiblemente ahí Habríamos muerto aplastados Es posible, ¿eh? Es posible que sí ¡Uuuh! ¡Perfecto! ¡Sublime! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Qué bonito! ¡Oh! Y otra semilla que nos da Amable momento Nivel superado Muchachos Perfecto La foto del recuerdo La miniatura ¿Y esto qué es? Me encantaría saber ¿Qué es esto? Pasatiempo ¡Ah! ¡Son minijuegos! A ver Son minijuegos Acelera Ra 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 Eligir insignia Acelera ¡Corre Mario! ¡Corre Mario! ¡Corre Mario! ¡Supersonic Speed! ¡Ya está! ¡Oh! ¡Y punto! ¡Hemos conseguido una semilla! Pues ya está Mira, me han hecho fotito Ha sido perfecto Pues ya está Maravilloso todo Llegamos nueve Vale, pues vamos a hacer este minijuego Ya que estamos en la vida Bueno, bueno Ni tan mal ¿No? Pues me está gustando mucho Partitura con fichas Con fichitas ¿Qué? ¡Dame! Fácil, ¿no? La musicita Ahí tenemos otra Fácil, ¿no? De momento A lo mejor luego Es un Dark Souls De la vida Pero está muy bien esto, ¿eh? Me está gustando mucho Parece que has conseguido Algunas semillas maravilla Ok, polisha Seguro que nos servirán Para algo Muy bien Vayamos al sitio Donde la planta Se ha enroscado Ya voy Pero vamos a pasarnos Este nivel Buen hombre Que nos toque este nivel Ahora vamos, hombre Que conseguir cosas Y las semillas Que luego nos harán más falta Seguro Para farmear Muy bien Saludos Boludos Hola No, me gusta el elefante Elefante llena de color Muchas mariposas Escuela por tu habitación Oh, oh, oh Mira Ay, qué bonito Ay, cómo llego hasta abajo Cómo llegamos Cómo llegamos hasta abajo Muchachos Ah Así Así llegamos Ah, ya sé cómo se llega Hasta abajo Muchachos Ah, míralo Ya está Muchas gracias Uy, qué viene Uy Ay, más esto Daño, wey Quítate del medio Uy, qué viene Uy Perfecto Y somos elefantes de nuevo Para ser más fuertes Y potentes Y sensis Vámonos Tenemos las monedas moradas Que no sé para qué sirven Ahora mismo Uy Vámonos Y moneditas En forma de fuente Cogemos esto Madre mía Esto me recuerda al Rayman Un poco Este árbol es un rollo ¿Cómo? Uy Y nos sube Y nos eleva Las nubes Casi me pilla el nubarón ¿Le puedo dar? ¿Cómo le voy a dar una nube? Mira No, no llega Bueno Llega pero no creo que Podamos agredir a una nube No tendría mucho sentido Uy Uy, madre mía Vamos, Mario Salta Está como más pesado Lógicamente Somos un elefante Uy El personaje se siente como más pesado A la hora de saltar Tendría lógica ¿No? No ¿Por qué le iba a atacar? Hemos perdido el Poder del elefante Oh Pero bueno Tenemos una de fuego No pasa nada muchachodez Ay, qué bonito la animación Vamos viendo cositas, eh Vamos viendo cositas Aquí en el chico Vamos Oh ¿Quiénes sois vosotros? Hola Creo que no tendría que haber hecho eso Mirad aquí Aquí está el momento Aquí pasa algo raro Bien Oh Gracias Ya está Gracias yo ¿Qué está pasando? Oh, corre Tres que Pero tres que Dímelo Uy Madre Avalancha Uy, Mario No No llego No llego Ah, perdí la oportunidad Oh No Bueno Todo en esta vida No va a ser sencillo Muchachos Uy Ven aquí Ven aquí Cójame la moneda La monedita La monedita Por favor Cójame la moneda La monedita La monedita Hola Cójame la monedita Uy, que viene Uy Me he hecho chiquito Como en los clásicos Como en los viejos tiempos, amigos Como en los viejos tiempos Vale, será mejor Tener cuidado Vale, vámonos Vámonos de aquí Vale, me ha faltado una semilla Creo Creo que sí Que me ha faltado una semilla En este nivel Sí, me ha faltado la del momento Trambólico Ha sido un poco raro Esa emboscada Que me han hecho Pero bueno Vosotros habéis sido testigos De esas cosas Pero bueno Todo sí a eso Vale Eh Viaja en compañía Será al online o algo, ¿no? Tienda de popin Muy bien Y aquí tenemos esta Que está enroscada La podemos liberar, ¿no? Vamos a ver qué pasa A tope de power Muchachotes Ala, ¿y esto qué es? ¿Esto qué es? Oh, montañismo Vamos a hacer montañismo Muchachotes Vamos a hacer un poco de montañismo Montañismo Para ser tú mismo Carrera floruga Vale Gracias Vamos Va, te gano Te gano Corre Ala, no vale Eso es trampa Me habéis puesto el obstáculo aposta Super Sonic Speed Vámonos Uy Los huestubos Vámonos 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 La moneda Vámonos 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 Qué arte, madre mía Vámonos 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 Que vengo del Mario 64 Que nadie puede conmigo, gente Esto es pan comido Esto ahora mismo Haces así un momentito No, me ha saltado eso Ay, la oruga Donde está Mira ese Que está buscando las cosquillas De la gente Vámonos Vámonos Madre mía Esto parece Me está recordando Al G.M. Trilas Ahora mismo Vamos Mario He ganado la carrera Supera eso Y nos trae la semilla Como tiene que ser Muchas gracias Así que es una semilla Maravilla Ok, polisha Perfecto Fantástico Es que es fantástico Esto, de verdad Muy bien Madre mía, eh Lo hemos logrado Hemos ganado Una de las famosas Carreras de Europa La mentira Floruga Del Reino Flor Había leído Europa Por un momento No tiene el detalle Darnos la insignia Champiñón automático Para celebrar tu victoria Magnífica Tiene una super champiñón Nada más empezar un nivel Ojo, eh Tenemos cosas nuevas ¿La equipamos? ¡Claro! Ah, y ahí podemos Equiparnos la insignia Que queramos Fantástico Vale Y por aquí Es el modo historia Y por aquí Es el castillo 14 Pues no Nos quedan muchas Oh, no Han infectado el palacio Pero solamente Uno de nuestros mayores tesoros Es la semilla reina Uf Tenemos que hacer algo Antes de que la utilicen A sus fines perversos Tengo miedo de eso, eh Vale ¿Esto qué es? Reto de insignia Salto Bueno Aquí te ponen retos Minijuegos En fin Muy variado Variado Es que hacía muchísimo Que no teníamos un Mario De... Un Mario Vale Vale Mucho delirio de grandeza Y poca de estresa Con maña se consigue Eso está claro, amigo Oh, gracias Espérate Espera Eh Que quiero ir al otro lado Quiero saltar allí Amigo Pero bueno Poca de estresa Oh No sabía yo eso Y si hacemos Oh Vale Y si hacemos Pa Ah, mira, mira, mira Poquito a poco Poquito a poco, gente Poquito a poco Uh, esto va a ser difícil, eh Difícil, eh Difícil Concentración Retroinstinto Ya está No Uy Enseñarme más cosas De este mundo Oh Valle Es más difícil de lo que parece Además este mando Estoy usando los Joy-Con No es el mando de la Switch Como tal A mí me gustaría pillarme El que se parece al mando de la Xbox Muchachotes Pero bueno Tenemos la semilla Que es lo que importa Para avanzar, muchachos No he quitado ni la etiqueta Pero bueno Vamos allá Madre mía, muchachos La insignia Muy emocionado con este juego De verdad Bien hecho Y ahora además Nos regalarán la insignia Que acabas de usar Muy bien Esta insignia Venga Aquí aceptamos todo Pues ya está Y nos dan insignias Y cositas Y aquí que hay Esto que es La cabalgata De los embistiones Vale Dificultad bastante Vamos a centrarnos La cabalgata De los embistiones Embistones Perdón Vale Esto Uy madre Uy Oh Vámonos Que clásico Un evento Casco porno Notamos Notamos la distorsión Uooooooooooo Uoooooooo Uy el botón Niño Uy corre Gente Ay gracias Corre 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 Que es esto Uy lo toques Voy a ser malo Aquí todo el bario es malo Uooooi Vale Que tensión Vámonos Que divertido En verdad Uy corre ¡Corre, que se va la gente! ¡Uy, Mario! ¡El Pou, el Pou, el Pou, el Pou! ¡Mario, el Pou! ¿Esto qué es? Equipada Ah, estas son mis insignias ¿Y qué me quieres decir con eso? ¡Diez vidas! ¡Ostras! Me la quiero jugar mucho Muy bien Vamos a ponernos Mario Grandote Madre mía, gente Tengo mucho miedo Vale, a que a lo mejor la de la gorra La de la gorra había estado bien Pero bueno, vamos a volver a intentar ¡Vamos, muchachos! Esta vez sí Esta vez nada podrá con nosotros ¡Ay, no sé, el botón! Vale, por si acaso La mira sigue ¡Vamos, muchachos! Antes de que venga la agüita ¡Por la cara! ¡Corre! ¡Vamos, Mario! Ahora sí Vale, el Pou ¡El Pou! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh, no! Disculpame La última oportunidad Vale, la última oportunidad Chicos La última oportunidad Antes que nada Vamos a hacernos grandes Por si acaso Y ya está Ahora sí que sí, chicos La tercera va la vencida O eso dice la gente El Pou ¡Venga, vamos! Estoy preparado para todo Muy bien Último intento Mis gentes Vale, el botón Lo ignoramos Porque ya no merece la pena la vida ¡Oh! Nos agachamos un poquito ¡Vale! Esto es cuestión de aprendérselo Tranquilamente No hay que tener prisa Hacemos así un poquito Nada, nada raro Hacemos así Cogemos el Pou Luego no es para tanto Hacemos un poquito así Cogemos el botón ya de paso Esto nos agachamos Agachamos Cuidado Nos agachamos ¡Mario, no! Basta Me rindo Esto lo haré fuera de cámara Para que no... Por favor No me he perdido La cámara ¡Uh! Esto con calma Mejor Cuando no esté grabando ¿Esto qué es? Nos llevará a otro sitio Seguramente Vale, tenemos 13 Nos falta una Y... A ver qué por aquí, ¿no? Cuestión de explorar esto un poquito ¿Esto qué es? ¡Qué contratiempo! ¿Qué pasa? Es horrible Mira lo que ha liado Bowser Al pasar por aquí Esto sí que es una tubirroca Ojalá podía romperla Pero es tan grande Eso sí Si tuviese 10 monedas flor No dejaría Total, total Vale, hay que darte dinero ¿Verdad? Muy bien Muy bien Pues toma mi dinero Ahora sí tengo los pétalos a tope Venga, pues La roca, por favor Bueno Muy bien Vale, esto parece otro mundo Muy bien Vamos al último nivel Y lo dejamos por hoy Vamos a hacer episodios cortitos Para que, bueno Vayamos poco a poco Haciendo la serie del jueguito Wow Qué bonito Es que es precioso A ver qué pasa A ver este último nivel Si no me dan problemas A esta gente Vamos a coger esto Para la posibilidad Por seguridad Es que la posibilidad Mira cómo van en patines Muy bien Vale Oh, Meryl Vale, pensaba que era una vida Pero no Vale También te digo Estas monedas moradas Nos las dan en cualquier sitio Anda Y nos vamos para arriba del cielo Cuatro más ¿Cómo que cuatro más? ¿Cómo? Ah Ah, mira, mira XG ¡Ja, ja! ¡Ut! ¡Asombroso! ¡Gracias! Pero ¿cómo subo? A por las monedas ¿Cómo subo, mi gente? Ah, vale De toda la vida hay que enseñar ¡Uy, cuida con esto! Vale, vale Y nos vamos Muy bien Eso era lo que quería usted Toma, 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 toma Vale Último nivel Y dejamos el episodio por hoy, chicos Cuarenta minutos Media hora Cuarenta minutitos Creo que está fenomenal Ah, tampoco Se haga muy pesado La serie Mejor que en directo Porque es que en directo Lo prefiero así Porque así a lo mejor es más calidad A la hora de grabar Si fuese un juego retro No me importaría Porque se graba A ver, un juego retro Lógicamente se graba mil veces mejor Un actual sí que es cierto Que me gusta Tranquilamente Lo quería hacer en Un directo Pero claro Mi internet no es tan bueno Y claro Y claro Cuando haces un directo Cuanto más internet tengas Mejor calidad vas a tener Entonces no me la quería jugar Vale ¡Uy, uy! Vale, hay que conseguir esto Hay que conseguir esto ¡Ay, de verdad! ¡Basta ya, chicos! ¡Vamos! ¡Jopelinex! ¡Oh! Vale, hay que conseguir eso Mira, aquí hay otro Hay que seguir la pista Mira, por aquí Vale Otro por aquí No sé si esto tendrá tiempo Me da un poco de miedo ¡Uy! ¡Oh! ¡Ven aquí, ven aquí, ven aquí! ¡Ven aquí, ven aquí! ¡Ven aquí, ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Vamos! Mira, aquí te dan pistas ¡Genial! ¡Me queda uno! No sé dónde está ¡Me queda! ¡Ahí estás! ¡Ahí estás, Rey! ¡Uy! ¡La semilla! ¿Y cómo llego yo allí? ¿Cómo llego yo allí, mi gente? Pues poco a poco, ¿no? Vale Gracias por vuestras pistas ¡Uy, que me caigo! ¡Oh! Vale Vale, veo cosas, veo cosas Vale, no No veo nada Os he engañado ¿Por aquí? ¿Cómo se sube? Vale ¡Oh! Poco a poco, ¿no? Camelando el camino, amigos ¡Oh, chicos! ¡Vámonos! ¡Oh! ¡La semilla! ¡Una semilla maravilla! ¡Ok, polisha! ¡Oh! ¡Perfecto! ¡Uh! ¡Ah! ¡La habéis hecho aposta! ¡La habéis hecho aposta! Vale, cuidadito, ¿eh? Que me queda un toque ¡Ay, no! ¡Ay, por favor! ¡Uh! ¡Corre, corre, Mario! No me la juego No me la juego más ¡No más! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Otra semilla! ¡Perfecto! ¡Bye, bye! ¡Bye, bye! ¡Qué divertido! ¡Madre mía! ¡Qué juegazo! Y la gente dice que está sobrevalorado Pues, no sé A mí me parece muy bueno No sé A mí me está gustando mucho No lo veo No sé Está genial Vale Desbloqueamos esto Y despedimos el vídeo Chicos Para la próxima Hacemos esta misión El castillo ya ¡Madre mía! Y bueno, chicos Hasta aquí Lo vamos a ir dejando ¿Vale? Se llama El palacio de la De la Peradera Tuviroca Así que bueno, chicos Lo vamos a ir dejando por aquí Este primer episodio Espero que os haya gustado A mí es que me ha encantado Este Mario Para mí ha sido una sorpresa Y poco más que decir Chicos Decidme en los comentarios Dar un fuerte like Que os ha parecido Decidme en los comentarios Eso ¡Oh, no le like! Decidme en los comentarios Que os ha parecido Si queréis que siga trayendo Este juegazo Me parece muy interesante Y puede ser un gran acierto Traerlo al canal Porque Tiene una pinta increíble Chicos Mientras esperamos A la siguiente actualización De Smart Remis Y tal, 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 tal Me parece muy interesante Jugar este juego Porque es un estilazo Increíble Súper bonito O sea Yo estoy maravillado Me ha encantado Pero me ha encantado Así que bueno chicos Eso queda a vuestra decisión Decidme en los comentarios ¿Vale? Y el rincón del retro Se despida amigos Espero que lo hayáis disfrutado Tanto como yo De verdad Suscribiros Activad la campanita Porque se vienen cosas Realmente increíbles Ya estamos empezando A grabar Nintendo Switch Lo que quiere decir Que dentro de poco Se viene Smash Bros. Ultimate Así que estad muy atentos El rincón del retro Se despida amigos Hasta la Próxima Y el rincón del retro Si llegue en la Y el rincón del retro Y el rincón del retro Y el rincón del retro Gracias.